No, es que no quiero que la sepa gente. ¿Por qué? Porque no. Pues nomás te quiero decir, mira, que todo lo que tú tienes, los carros, casas y de todo, es porque a Dios se le ha placido. ¿Sí me entiendes? Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y que todo lo que tú has dado y toda la gente que se ha levantado contra ti, es porque Dios lo ha permitido. ¿Sí me entiendes? Pero fíjate, hace como platica, está bonito lo que platican. Me gusta, pero sabe de mí, o sea, sabe de mí. Claro, es que yo te he seguido. Yo he visto, yo sé que es pura morisqueta. Otra mamada de este güey, Dios tiene un plan para Josecillo, como se nota, señor, que usted está más pagado que nada para hablar tanta pinche pendejada. También el Child Support tiene otros planes para él y los Cheris, todos ellos también tienen muchos planes para él, señor. De verdad, ¿cuánto le pagaron para decir tanta pinche mamada, cabrón? La neta. Queda usted como un reverendo pendejo, cabrón. Deje decir tanta pinche mamada y andarle subiendo al ego este pendejo que de por sí ya se siente Dios. Ahora imagínese. Y luego no le hable de Dios. Él no cree en Dios. Él solo lo hace cuando las penderregas se lo dicen para quedar bien con ellas. Pero no porque el cabrón realmente crea en Dios. No diga mamada, señor. Y tú también, güey, deja de hacerte pendejo. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepamitote de parte de su amiga, la Kiki. Sincero y bien honesto. Gracias. Gracias.